Bueno señores, cada día, cada día son muchas las informaciones que se producen, pero cuando son trágicas, muy trágicas como lo acontecido el pasado fin de semana, uno no encuentra ni cómo definir esta situación y uno no encuentra cómo definir la situación porque es que pasan tragedias que han sido ya denunciadas porque el hombre que cometió esa tragedia que dejó siete muertos en Higüey, había sido denunciado por violencia por su ex esposa, tenían un mes de separado, pero ustedes saben que muchas veces en los pueblos la gente va y pone la denuncia, pero depende a quien usted denuncie para que la policía actúe. Y precisamente, precisamente, la esposa de este ciudadano que muchos dicen que era loco, o que es loco, había denunciado a este hombre por violento, pero no, no le pusieron caso. Y hoy, Higüey llora a sus hijos, llora a sus hijos, llora a sus hijos, tras ver cómo mueren personas, en una tragedia que muchos ni se explican, y qué pasó, qué pasó, un señor llamado Ángelo Santana fue a matar a su mujer, salieron los vecinos a tratar de apaciguar, el hombre ya le había dado varios tiros a la mujer, y cuando vio que los vecinos se reunieron y que estaban ahí tratando de mediar, señores, le entró a tiros a los vecinos, le entró a tiros a su vecino, pero usted sabe, usted sabe, usted sabe, qué pasó, que el hombre, que le entró a tiros a los vecinos, mató a una señora de 69 años, que lo trataba como su hijo, y que la señora fue al lugar, porque ella no se imaginaba que este hombre era capaz de hacer cosas semejantes. Vamos a oír el testimonio que da uno de los heridos en esa tragedia de Higüey. Pero por lo que se oiga. Se entregó en el bar, no sé cómo yo estaba, yo fui como curioso a ver qué fue lo que pasó, a mí me dijeron que él había matado a la mujer, y que él se había matado, le voy a ir para allá. Cuando llegué, más vecinos estaban ahí, me toqué con el papá de la muchacha. Estaba ahí, desesperado, no te llamas a tu hija, ya te va a traer nada con ese hombre. Le dije, mire, no suba, no suba, porque eso es peligroso. Ya es un caso que ya eso está fuera de las manos de uno, vamos a, mejor, llama a la policía. Y el hombre parece que me sentó, parece que no entró. Exactamente en el mismo tiempo que yo di la espalda. Eso fue lo que tiene de segundo. Eso es pam, 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 pam. A todo el mundo que estaba abajo porque estaba una segunda. Yo me mandé corriendo porque, ya sabes, están tirando pierdo. Pam, pam. Y yo cuando voy corriendo, veo que va a traer un señor medio gordo que cayó. Y yo seguí corriendo. Cuando voy corriendo, me dice, muchacho, te dieron, te dieron. Y yo no me siento nada. Eso fue muy rápido. Cuando luego me estaba botando sangre de la barriga. Era agarró. Agarró y el tiro me entró por aquí. Lo suelo en el corazón. Salió por ahí. Y me dio otro tiro. Parece que el primer tiro fue este, porque parece que me agarró de espalda. Cuando iba de espalda, me agarró por aquí. Y cuando volteé, el otro tiro me entró por aquí. Bueno, aquí abajo. Porque esa es la lógica que tiene el giro. Y me fui el primero y llegó aquí a la cinta. Me echaron manos. Me dieron todo lo muy rápido, gracias a Dios. Y es tan tarde que tengo a tan buen seguro. Y yo, no, venme aquí porque aquí me están. Pero es un milagro. ¿Usted fue a ver qué era lo que pasaba realmente? Realmente yo fui como curioso. Porque yo vivo cerca, tú sabes que lo vecino. Yo siempre he tenido ese problema desde el muchacho. Que si yo veo un problema o algo, siempre un medio curioso. Yo pensé que estaba muerto. Yo fui a ver si era persona que la conocía o algo como vecino. Al fin uno va aquí. ¿Qué pasó? Eso, entonces, no fue así. Yo me encontré con el hombre adentro que estaba vivo. Entonces, fue cuando yo decidí irme. Pero hablé primero con el papá de la muchachita. No, su papá de ahí arriba, que quizás por eso está vivo. Y me fui porque ya yo sabía que había problemas. Le llaman a la policía. Cuando di la espalda, fue que él salió de allá arriba. Y le tiró a todo el que estaba abajo. Había tan niños abajo. Eso fue en el 21 de enero. El 21 de enero. Eso fue pam, 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 pam. Él no perdonó a nadie. Él tiró a todo el mundo. Y eso cuando comenzó a tirar tiró, ¿qué salió corriendo? Y salí corriendo, porque la aro, naturalmente, ya yo. Pero él comenzó a tirar exactamente del lado. Casualmente, yo no sé si fue que tiró como ráfaga o así, claro, loco. Pero cuando yo iba fue que me discomienda que me dio media, está sangrando. Entonces me entró un tiro por aquí, después otro por aquí. Y llegó. ¿Y en efecto usted lo conocía? ¿Eran vecinos? No, no, no. Yo en realidad no conocí a esa persona. Yo fui porque vivo cerca de donde estaba la tragedia. Yo no conocía para nada a esas personas, ni a la mujer tampoco. Incluso la mujer que estaba al lado mío. Cuando me estaban atendiendo, yo no. Hasta le pregunté. Tú eres la mujer del hombre que no la conocía. Yo me di cuenta por la pierna. Cuando la trajeron, casualmente era el problema. Yo no conocía al señor. Ni quisiera haberlo conocido tampoco. Y antes de usted ir a ver qué era lo que pasaba, ¿qué te estaba haciendo? ¿No estaba en la casa? Yo estaba comiendo en mi casa. Yo estaba con un trabajador. Le dije, vamos a comer mi casa porque él trabaja. Directamente no he trabajado el mismo. Ahí cuando Tali me va a ayudar en mi negocio. Porque un taller de pintura. Le dije, vamos a comer. Y cuando llegó la noticia, mira que un hombre mató a su mujer. Y se mató. Fue que yo cogí para allá. Y le dije a él, vamos para allá a ver en café. Y se llamó a café. Y cuando fuimos, él no quería. Y gracias a Dios nada más, un juicio en la mano le dio. Mira que ese hombre lo matan. Y yo tuviera que cruzar. ¿Con usted estaban otras personas en ese momento? Sí, ahí había, ahí había como, como, aproximadamente como 15, ahí no había tanto. Porque fue reciente la noticia, entonces dejé. Y fui y cuando me iba a retirar fue que sí soy. ¿El número que usted imagina que iba a ser? No, 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 yo no voy a aprenderse a mi comer. Dejé mi comida en la mesa para allá a buscar problemas. Un hombre con tanta familia y tanta gente que quiero. Yo pensé que me iba a morir. ¿Qué hijo? Claro que sí. ¿Cuántas hijos tienes? Ejocuado. Eso es más grande. Quiero mucho mi hermanito. ¿Y cuáles son las dos? Bueno, una situación difícil y que llama a la reflexión. Mire, el autor de la tragedia llegó hasta la casa donde vivía la mujer. Y, ay, hombre, en presencia de los dos hijos, en presencia de los dos hijos, le disparó. Una cosa terrible, pero terrible. Y como narra este vecino, los vecinos de ese barrio, el 21 de enero, no solo lloran la tragedia que los dejó perplejos. También lloran, porque todavía no superan que el autor de esa muerte a ti, de seis personas, y que dejara seis más heridos. Haya sido ángel, un hombre que todos querían, que los vecinos querían. Ángelo Santana. Que llegó a ese sector cuando tenía cinco años y creció ahí, junto a los contemporáneos de él. Ya tenía 39 años, ángel, y hasta el pasado sábado cuando murió, abatido por la policía, luego de haber asesinado a seis personas. Nadie, nadie, nadie pensaba en ese barrio, que yo no fuera capaz de eso. Y precisamente, porque pensaba así, la señora Victoria Santana, de 69 años, hoy está muerta. Una mujer a la que Ángelo siempre le dio un trato como si fuera una madre. Y ella también, trataba a Ángelo como un hijo. Y cuando, doña Victoria escuchó los disparos, y se enteró que murieron en la casa de Ángelo, al igual que otros vecinos. Fue a saber qué pasaba. Y con la intención de convencerlo para que se calmara. Porque había confianza. Entre Ángelo y la señora Victoria, de 69 años. Señor. Y nadie se imaginó. Que. A donde estaba doña Victoria, que había un grupo de personas. Ángelo iba a disparar una ráfaga para allá. E iba a matar. A doña Victoria. Él estaba dentro de la casa. Y había disparado ya varias veces a su mujer. Parece que cuando él vio a la gente reunido en frente. Se sintió acorralado. Y empezó a disparar a lo loco. Para donde estaba el grupo. Y ahí le pegó el tiro. A doña Victoria. Cuando Ángelo salió de su casa, luego de dispararle a su esposa, Angélica Acosta, y al grupo de personas, entre las que se encontraba doña Victoria. Se montó el vehículo y salió a alta velocidad del sector. Salió como un loco, dicen los vecinos. Y en el camino, vio a otro grupo que quería saber de dónde salieron los disparos. ¿Y qué había pasado? Y sin él mediar palabra, bajó el cristal y empezó a disparar, alcanzando a Rafael Américo Soto, quien recibió dos disparos. Uno en el brazo. Y a Sergio Moreno, a quien la cartera impidió que la bala me penetrara. Bueno, Ángelo era un empresario, propietario de bancas de lotería, prestamista. Tenía tienda de celulares. Además, tenía otros negocios que le permitieron una muy buena estabilidad económica. Pero hoy, señores, está muerto tras provocar esa tragedia. Él le disparó primero a su mujer, la que permanece ingresada en un centro de salud. ¿Por qué no la mató? Porque cuando ella recibió, el primer disparo se hizo la muerta. La pareja había procreado dos hijos, los cuales estaban dentro de la casa cuando Ángelo le entró a tiros a su ex mujer. Bueno, así mismo es, señores. Estaban ahí los dos hijos de esta pareja cuando este señor llegó como un lobo. Y ya usted oyó el testimonio de Rafael Américo Soto, que está vivo por obra de Dios, dice. Ay, Dios mío. Esperemos que tragedias como esta no se repitan. Y más, tragedias que pueden, que pueden controlarse. Porque en el caso, señores, en el caso de esta tragedia, Ángelo, pudo haberse controlado, ya que la mujer había puesto la denuncia porque Ángelo era violento y ella tenía temor. Pero, no le hicieron caso. Y Ángelo seguía paseándose por la calle de Iway y miren lo que hizo el pasado sábado.